Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración San Ignacio de Antioquía, Obispo y Mártir. Ignacio fue obispo de Antioquía, una de las primeras iglesias fundadas por los apóstoles. Testimonio de su amor a Dios y a la iglesia son las cartas que dirigió a distintas comunidades cristianas. Lo que deseo es el pan de Dios, que es la carne de Jesucristo de la descendencia de David, y la bebida de su sangre, que es la caridad incorruptible. Durante la persecución del emperador Trajano, fue llevado prisionero a Roma, donde murió como mártir en el año 107. Iniciamos nuestra celebración cantando. El Señor me ha invitado a tu casa, la mesa está muerta, mi muerto está al mar. El Señor me ha invitado a tu casa, la mesa está muerta, mi muerto está al mar. El Señor me ha invitado a tu casa, la mesa está muerta, mi muerto está al mar. En la mesa yo tengo, hay fiesta de mi alma, y quiero cantar, y quiero cantar, y quiero cantar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Estén con cada uno de ustedes Y con tu espíritu Queridos hermanos, iniciamos hoy nuestra Eucaristía Hoy celebramos, recordamos a San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir Al iniciar nuestra Eucaristía vamos a reconocernos pecadores ante el Señor Y le vamos a pedir humildemente perdón Oh Señor, ven piedad, es piedad de nosotros Cristo, ven piedad, es piedad de nosotros Oh Señor, ven piedad, es piedad de nosotros Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros Perdone una vez más todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Oración Dios Todopoderoso y Eterno, que honras a tu Iglesia con el testimonio de los santos mártires Haz que el martirio de San Ignacio de Antioquía, que hoy celebramos Así como fue para él causa de eterna gloria Sea para nosotros motivo de constante protección Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma Hermanos, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen De los judíos en primer lugar y después de los que no lo son En el Evangelio se revela la justicia de Dios por la fe y para la fe Conforme a lo que dice la Escritura El que es justo vivirá por la fe En efecto, la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad y la injusticia de los hombres Que por su injusticia retienen prisionera la verdad Porque todo cuanto se puede conocer acerca de Dios está patente ante ellos Dios mismo se los dio a conocer ya que sus atributos invisibles, su poder eterno y su divinidad Se hacen visibles a los ojos de la inteligencia Desde la creación del mundo por medio de sus obras Por lo tanto, aquellos no tienen ninguna excusa En efecto, habiendo conocido a Dios No lo glorificaron ni le dieron gracias como corresponde Por el contrario, se extraviaron en vanos razonamientos Y su mente insensata quedó en la oscuridad Haciendo alarde de sabios Se convirtieron en necios Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible Por imágenes que representan a hombres corruptibles Aves, aves, cuadrúpedos y reptiles Por eso, dejándolos abandonados a los deseos de su corazón Dios los entregó a una impureza que deshonraba sus propios cuerpos Ya que han sustituido la verdad de Dios por la mentira Adorando y sirviendo a las criaturas En lugar del Creador Que es bendito eternamente Amén Palabra de Dios Te alabamos Señor El cielo proclama la gloria de Dios El cielo proclama la gloria de Dios El cielo proclama la gloria de Dios Y el firmamento anuncia la obra de sus manos Un día transmite al otro este mensaje Y las noches se van dando la noticia El cielo proclama la gloria de Dios Sin hablar, sin pronunciar palabras Sin que se escuche su voz Resuena su eco por toda la tierra Y su lenguaje hasta los confines del mundo El cielo proclama la gloria de Dios Aleluya, 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 aleluya Aleluya, 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 aleluya Gloria al Señor, aleluya, aleluya Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Un fariseo invitó a Jesús a cenar a su casa Jesús entró y se sentó a la mesa El fariseo se extrañó de que no se lavara antes de comer Pero el Señor le dijo Así son ustedes los fariseos Purifican por fuera la copa y el plato Y por dentro están llenos de voracidad y perfidia Insensatos El que hizo lo de fuera No hizo también lo de adentro Den más bien como limosna lo que tienen Y todo será puro Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos aquí entonces le encontramos a Jesús Jesús que no tuvo problemas en ir a cenar A la casa de un fariseo Esto es lo primero y lo esencial que tenemos que subrayar Porque para su tiempo imagínense a Jesús Que le tienen sobre todo como Mesías Y estos que no es que con facilidad Se dejaban tocar ¿Verdad? Por este mensaje que traía Jesús No era fácil Sin embargo Jesús se va Quiere escuchar Quiere conocer un poco A este fariseo Y Jesús Como sabemos también Que tuvo muchos Encontronazos ¿Verdad? Con los fariseos Porque eran muy leguleños La ley por la ley Y entonces Hasta se volvían ya Muy 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 pesados ¿Verdad? Con la gente Por eso es que Jesús en un momento Le dice luego a ustedes Que le ata un fardo Verdaderamente a la gente ¿Verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que quiero es misericordia Dice el Señor Y no simplemente holocaustos Ofrecer cosas externas Que al final de cuentas No te convierten Y no te hacen cambiar Dice Vea la hipotaina Así que Este Ñañepia Amina lleva Yaya Forza Amina Yaya Pon Ñonde Yeta Pepea Y bueno Y aquí justamente Un fariseo Que le invita a Jesús Quiere decir Que quiere encontrar Quiere saber Algo le llamó la atención De Jesús entonces Y Jesús se va A la casa de este fariseo Pero ahí cuando entra Se sienta a la mesa Lo primero Luego O sea Quiere más oído Mañamos Y nos controlamos Y nos viene Y ya me bate Como Llego a mi Lo voy a invitar Y vamos a ver Cómo se comporta Pero Jesús entra Dice Y no se lavó Las manos Antes de comer Bueno Aquí no es solamente Verdad El hecho de lavarse Las manos Verdad Sino que después Ya estamos entrando En el rito Verdad De la pureza De la purificación Verdad Y antes Cuando había Lleva 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 Y bueno Está bien Eso Pero aquí también Estamos entendiendo Lavarse las manos En un sentido De la pureza De un rito Lo hago O no lo hago Jesús Y entonces El fariseo Se extrañó De que no se Lavara Antes de comer Pero Jesús Le dijo Y aquí ya viene Entonces la sentencia Enseguida Omoí De Lucas Ape En su reflexión Así son ustedes Los fariseos Jesús Enseguida ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? La purificación Cómo se tiene que hacer El rito Quiere decir Que vos Pasas sobre la ley Así son ustedes Los fariseos Purifican por fuera La copa Y el plato Y por dentro Están llenos De voracidad Y perfil Imagínense Lo que le dicen A él La convidado A la hogar Yara Veis Venga Veis A ese amigo Imagínense Jesús Que se enoja Ahí O puede ser También Que lo haya dicho De una manera Muy Afable Y que a tú Ahí le añade Yara Pero Parece que Tuvo una expresión Bastante más dura Jesús Pero Amigo Así son ustedes Los fariseos Pero igual Luego ya te cae duro Yara Así son ustedes Los fariseos Eso pues Ya te duele Te golpea Ya Purifican por fuera La copa Y el plato Entonces está Comparando nuestra vida Queridos amigos Y ande up Pues dice ahí Que tú Purificamos por fuera O sea Queremos mostrarnos Por fuera Decimos que todo va bien Seguen Agüila Misajabe Seguen Yapocuripea Seguen Yapocerrito Seguen Yapocerrosario Seguen Yembo Epea Seguen Yapocerrosa 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 Por fuera Por fuera Pero atención Después dice Y el plato Por fuera Y por dentro Están llenos De voracidad Y perfidia El corazón Queridos amigos Esto sigue Es bastante duro ¿Verdad? Porque el Señor Hoy una vez más Nos está recordando A ver ¿Qué tal pasó Mojina? ¿Cómo pandamos Por casa? ¿Cómo pastamos Nosotros entonces? ¿Será que nosotros No tenemos También por dentro Lleno de voracidad Y perfidia Nos dice aquí ¿Cómo es que ustedes Simplemente Que porque se purifican La mano Porque hacen esto Todo es eterno Todo es eterno Todo es rito Pero en el fondo En el fondo Ustedes no tienen Compasión No tienen misericordia No se preocupan Verdaderamente De sus hermanos Y eso nos pasa A todos Eso nos pasa A todos Ya pongan La mea culpa No solamente Hablar también Contra los políticos O lo que sea Porque Vea Para nosotros Ya Ya Promete U Que Esta pobre Gente Esta pobre Si te he visto No me acuerdo Pero también Eso nosotros Podemos decir Que muchas veces También criticamos Y decimos A uno A otro Movimiento A este O aquel Partido Lo que sea O aquel Que está Que está En una Función ¿Verdad? Andoyapoy Cosas Y nos llama Tito lo que hay Por dentro Para entender Cómo nosotros Cómo nosotros Nos movemos Cómo nosotros Entonces Estamos A favor De nuestro Pueblo Estamos A favor De nuestra Gente El que hizo Lo de fuera No hizo También Lo de adentro Den más bien Como limosna Lo que tienen Y todo Será puro Entonces Tengan Verdaderamente Esa compasión Pero algo La limosna Limosna Quiere decir Den lo que Ustedes son Den lo que Ustedes tienen Por dentro No simplemente Las cosas Externas Que así sea Que así sea Queridos amigos Presentemos Todas nuestras Intenciones Al Señor Acá Intención Respondemos Señor Aumenta Nuestra fe Señor Aumenta Nuestra fe Por el Papa Los Obispos Sacerdotes Religiosos Y religiosas Para que Vivan Y lleven A su Plenitud El reino De Dios Oremos Al Señor Señor Aumenta Nuestra fe Por nuestros Enfermos Para que Ofrezcan Sus sufrimientos Y dolores Por la Conversión De los Demás Oremos Al Señor Señor Aumenta Nuestra fe Por los Padres De familia Para que Fomenten La fraternidad Y posean La autoridad Moral Ante sus Hijos Oremos Al Señor Señor Aumenta Nuestra fe Por nuestros Por nuestros Difuntos Para que Gocen La salvación Por la Misericordia De Dios Padre Oremos Al Señor Señor Aumenta Nuestra fe Dios Padre De bondad Escucha Todas Estas Intenciones Que Acabamos De Presentarte Por el Mismo Jesucristo Nuestro Señor Amén Padre 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 Señor Nombre Semos Hoy Día El Padre Semos El Vino También Padre Vino Tan Por Nuestra Ofrenda Señor Juntas Y Queremos Estar Tu Cuerpo Y Tu Sangre Señor Será Más Fácil Bendito sea el Señor Dios del Universo por este pan Fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros pan de vida Bendito seas por siempre Señor Bendito seas Señor Dios del universo por este vino fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros bebida de salvación Bendito seas por siempre Señor En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia recemos a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Oración acepta con agrado Señor las ofrendas de nuestro servicio tú que recibiste a San Ignacio trigo de Cristo como pan purificado por los sufrimientos del martirio por Jesucristo nuestro Señor Amén que que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todo poderoso y eterno por Cristo nuestro Señor porque la sangre del glorioso mártir San Ignacio de Antioquía derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti manifiesta tu admirable poder que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo por eso con los ángeles te cantamos en el cielo nos unimos en la tierra y te aclamamos diciendo sin cesar paraí guatate maracacú nenyap de llára de maracacú añe te maracacú es de rey de opa opa mañana tu busca dupa como me de tu y la en la maracú o pano fi de hierro pura que no huelo cuando me tere la fe un aqué maracú o paro mi nenyem lo pura que Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Queridos hermanos este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa, con nuestro Obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios Auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo, con él y en él a ti Dios Padre Unipotente En la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Y ahora queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza Decimos la oración que él mismo nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor de todos los males Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia Vivamos libres, protegidos contra toda perturbación Mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Señor Señor Jesucristo Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros Mi paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu evangelio concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor esté siempre con ustedes Y con tu espíritu Jesucristo Jesucristo Tu bañán que llara, obé, se llara 现在 Dios Miel heter hábnotas En el que habla Haga y para fue huir Por elucha luz A tu hubo Jesucristo 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 Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Amén. Oh María Santísima, Amén. 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 Amén.